... Represento la Organización de Derechos Humanos de Costa Rica Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica Que tiene una posición cual frente al tema de Honduras? La posición es estricta en el sentido de la solidaridad con el pueblo hondureño Estamos en contra del golpe de estado de los gorilas hondureños Aparte de eso, estamos en contra del asesinato que se hizo en los alrededores del aeropuerto Y estamos en contra de la persecución que se está haciendo contra los jóvenes hondureños allá en Honduras Aparte de eso, estamos en contra de la imposición de los Estados Unidos En que ponen a Oscar Arias que aprobó el Tratado de Libre Comercio Que hay irregularidades en la constitución política de nuestro país Y que esto ya se sabía que era una conversación de parte del Departamento de Estado Por lo tanto, desautorizamos al gobierno de Costa Rica en estas conversaciones Porque esto es una imposición del Departamento de Estado y el Departamento del Pentágono Aparte de esto, que la industria, de la industria guerrera de los Estados Unidos Está detrás de este asunto en Honduras Por lo tanto, decimos lo siguiente Vamos a solidarizarnos hoy y mañana Y mañana, y una vez lo repetimos Nombramos non grato a este asesino que se llama Gorileti Básicamente ustedes no tienen credibilidad en el proceso de diálogo que se va a dar mañana No tenemos mucha seguridad Porque han pasado cosas que están oscuras y no han sido aclaradas por el gobierno de la República No han sido aclaradas Por ejemplo, cuando dejan al presidente de la República Aquí, en el aeropuerto Con tres elementos enmascarados Nos violaron la soberanía nacional ¿Quién sabía de eso? El gobierno lo sabía Por lo tanto, entonces, ¿qué van a conversar? ¿Para quedar bien con Gorileti? No Al contrario, con los militares No Esto es un país democrático Si esto va con buena intención Por parte de este señor presidente de la República de Costa Rica Pues queremos que siempre se constituya Y que mañana mismo se constituya a Celaya en el poder Muchas gracias Que busca darle solución al problema que ha generado este golpe de Estado en Honduras Lo cual, lógicamente, es producto de un acuerdo entre las ambas partes Que cada una trae su planteamiento y su posición Y que a través de este diálogo se buscará la coincidencia y no coincidencia Pero hay que esperar los resultados No podemos tampoco adelantarnos a decir Que se va a consolidar el gobierno ilegal Porque estaríamos violentando también el derecho constitucional de Honduras ¿Verdad? Al reconocer un golpe de Estado ¿Verdad? Que la misma comunidad internacional en pleno Y a través de Naciones Unidas y LOEA Ha condenado Por lo tanto, yo creo que el diálogo siempre es bienvenido Pero siempre y cuando las decisiones que salgan de esa reunión No vayan en el sentido de aprobar o consolidar un golpe de Estado ilegal en mi país ¿Qué piensa usted del papel que va a jugar Oscar Arias Sánchez en esta negociación? Bueno, yo creo que el único papel que tiene que jugar él es simplemente como facilitador o mediador No está actualizado para nada más ¿Sabía Oscar Arias que venía el presidente de Honduras en un avión? Es probable que sí, claro que sí Hay muchos indicios de que él se estaba dando cuenta de todos los movimientos Porque era imposible que el permiso, ¿quién lo dio entonces? Y nadie sabe, en el gobierno nadie sabe quién fue el que dio el permiso para que la llegada de estos tres elementos enmascarados Sorpresa, no lo dejan entrar ¿Cómo les ha ido? Ahí vamos compañero En la lucha No, pero no va a salir Y por qué no lo dejan ingresar a usted Bueno, porque ellos tomaron la decisión de no dejar entrar a ningún diplomático Solo el venezolano, tampoco lo dejaron entrar Tampoco me dejaron entrar Tengo ahí a mi viceministro y no puedo recogerlo tampoco Ah, caray